Dentro del área metropolitana de Guadalajara, existen 25 pasos a desnivel que representan un riesgo para la ciudadanía durante una tormenta, por las probabilidades que haya una inundación. Por ejemplo, los túneles de San Juan de Cotán y de Ciudad Judicial, esto en el municipio de Zapopan, no habían representado un riesgo hasta la lluvia que se registró el pasado fin de semana en la expilla maicera. Estos retornos son relativamente nuevos, se construyeron aproximadamente hace ocho años. Durante una lluvia solo presentaban encharcamientos ligeros, pero en la tormenta pasada alcanzaron alturas considerables e incluso se tuvo que cerrar el paso vehicular. No tienen protección, sobre todo el de Ciudad Judicial, eso no tiene protección porque generalmente se hace un pequeño contrafuerte, un bordo para que el agua que escurre por superficie no entre, entonces en este caso no tiene esa característica el de Ciudad Judicial y el del retorno acá de San Juan de Cotán. Y segundo, pues tiene unas rejillas alentadas muy pequeñas que son insuficientes ante una tormenta intensa como la que se presentó ese día. De acuerdo a los expertos, durante la lluvia registrada el pasado fin de semana cayeron entre 38 y 40 milímetros de agua, lo que la convierte en una tormenta fuerte, pero que a pesar de eso no deja de ser una lluvia habitual durante el temporal. Esa infraestructura que es clave para la movilidad de las personas y de los eventantes de la ciudad, tendrá que aguantar una condición mayor de precipitación. Entonces básicamente nosotros pensamos que no se hacen estudios del entorno, de las características de comportamiento del agua en el entorno para poder establecer alguna política de manejo y de mitigación. Es importante que la ciudadanía esté bien informada y detecte cuáles son las zonas de riesgo durante una tormenta para evitar una tragedia. Con imágenes de Fausto Contreras e información de Alan Castellanos, Guillermo Silva, Quiero TV.